Unos cocineros arrogantes se enfrentan a Gordon Ramsay en Kitcheck Nightmares Como sabemos en el programa, uno de los principales problemas son los chefs Ya que algunos suelen ser muy arrogantes y otros simplemente son malos En un episodio en Kitcheck Nightmares, Gordon visita al Deep Place Un restaurante de comida variada que está a un paso del fracaso Y lo peor de todo es que la comida, como el servicio, dejan mucho que desear Y su dueño Israel, quien es un mexicano, tiene que hacer un cambio radical si no quiere perder su restaurante Pero parte de este problema es por la cocina, ya que el chef es muy arrogante Y mucha de la comida que preparan es congelada Por lo que Ramsay intenta hablar con él, pero no lo escucha y no acepta que su comida es mala Por un momento el restaurante volvió a brillar, con un nuevo menú y con un cambio radical que hizo Gordon Pero para sorpresa de todos ya era un poco tarde para el Deep Place Durante los 7 días más largos de mi vida pusimos toda la ilusión en la comida Y conseguí que el equipo acabase comiendo de sus manos Las últimas noticias del lugar son increíbles Pensé que las cosas no podrían ir peor, pero así ha sido Dios, que extraño, Israel ya no está ahí El lugar se ha puesto a la venta